Los niños del parque Los niños del parque Los niños del parque Los niños del parque Son muy afortunados Van paseando Y se echan el parque Son muy afortunados Van paseando Y sueñan caramelos A pesos y dinero Los niños y las niñas Niños y las niñas Van andando juntos Son afortunados Que dicen son muy afortunados Los niños en el parque Son afortunados Van paseando Y se dan la mano Sueñan caramelos A pesos y dinero Los niños y las niñas 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 Pero quien dice Que son inocentes Fumarán cigarrillos Fumarán cigarrillos Y jugarán con bombas Los niños y las niñas Son afortunados Van paseando Y se dan la mano Sueñan caramelos A pesos y dinero Los niños y las niñas Los niños en el parque Son muy afortunados Van paseando Y se dan la mano Sueñan caramelos A pesos y dinero Los niños y las niñas Los niños y las niñas Los niños y las niñas No son inocentes Fumarán cigarrillos Fumarán con bombas Los niños y las niñas Los niños en el parque Son afortunados Son afortunados Van paseando Y se dan la mano Sueñan caramelos A pesos y dinero Los niños y las niñas Los niños y las niñas Los niños y las niñas Son afortunados Y se dan las niñas Sueñan caramelos, a pesos y dinero